A Maga García, aquí va García, la tocó para Capria, al sur del derechazo de Capria, gol! ¡Gooooooool de Racing! Diego Capria, derechazo abajo después del toque, 9 minutos 15 segundos, Racing empieza a ganar en Córdoba, 1 a 0! Villa Real, allí va la torre finalmente, ¡golazo! ¡Gooooool! ¡Golazo de Racing! La dejó colgada del ángulo, Diego la torre en el arranque del segundo tiempo, 1 minuto 20 segundos, Racing le gana a Talleres en Córdoba, 2 a 0, ¡qué debut, Dieguito! Insiste en el tercero, el chelo para meter el centro, el segundo para la hora, ¡gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Racing! Empieza a liquidar el partido Racing, le está ganando a Talleres, 3 a 0, para mí Claudio Húmeda. Salen jugando sobre la izquierda, en cara decididamente el chelo, lo tiene a Diego, sigue el chelo, viene para Diego la torre, ¡gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gooooool de Racing! ¡Liquidó el partido Diego la torre, aquí en Córdoba, 15 minutos 50 segundos, Racing 4, Talleres 0. El chelo delgado, no puede día que lo persiguió hasta allí, la tiene Tapita García, el chelo de nuevo, se va a frenar el chelo, ahí estamos volviendo para marcar al Bornos, el chelo que lo va a buscar muy atrás a su arquero. Gastón César, jugando ahora con Gonzalo Gaitán, será con el encuentro así, ¡Gooooool de Talleres! Increíble, lo sacaron de un dibujito animado, en contra, para el equipo de Racing, Andrés Gaitán, está ganando Racing ahora, 4 a 1. Empieza a ubicarse en la izquierda Astudillo, por el medio Celaya, primero el enganche, primero la gambeta del Cebolla Fernández, viene para Astudillo, Rodrigo que quiere girar, ya lo largó Michelini, la hizo bien Astudillo ahora, para meter el centro Astudillo, aquí está Celaya que levanta, ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres! La hicieron toda bien, definió Gorocito, y ahora Racing le gana a Talleres, 4 a 2, V de Ángel Sánchez.